Los 5 mejores cortadores de tela, descubre el mejor para tu proyecto. He comprado las tijeras 3 claveles para mi trabajo de costura y manualidades. Estoy muy contento con el producto. Las tijeras son muy fuertes y afiladas, lo que me permite cortar con precisión tela, cartón, papel y otros materiales. El mango ergonómico me permite trabajar con ellas durante mucho tiempo sin cansarme. Además, el diseño es bonito y moderno. Me encanta que tenga una funda para guardarlas y protegerlas. En general, estoy muy satisfecho con 3 claveles, y recomiendo estas tijeras a todos los que trabajan con costura y manualidades. He estado usando estas tijeras de tela de 25,5 cm para cortar tela, ropa y cuero durante un par de meses y me encantan. Son muy afiladas y cortan con precisión, lo que me permite hacer trabajos de costura con facilidad. La empuñadura es cómoda y me siento seguro al usarlas. Además, el diseño ergonómico me permite usarlas durante largos periodos sin cansarme. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas tijeras a cualquiera que busque una herramienta de calidad para trabajos de costura. He comprado el Eiland Cúter Rotatorio Tela Azul para realizar mis proyectos de Pathwork. Estoy muy contenta con mi compra. El cúter es de muy buena calidad, se siente sólido en mi mano y es fácil de usar. El corte es muy preciso y limpio, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo. El mango es cómodo y se ajusta bien a mi mano. El tamaño es perfecto para mi proyecto. Estoy muy satisfecha con mi compra y recomendaría este producto a otros. Me encanta este cúter rotativo para tela. Las cinco cuchillas circulares son perfectas para cortar tela con precisión. La alfombrilla de corte es muy útil para proteger la superficie de trabajo. La regla de Pathwork es una gran ayuda para realizar cortes rectos. El cúter es muy fácil de usar y la empuñadura es cómoda. El cambio de cuchillas es muy sencillo. En general, estoy muy contento con este producto y lo recomiendo a todos los que trabajan con tela. He estado usando las pesas para patrones Ideas Patch y Quilt por un tiempo y estoy muy contento con ellas. Son de excelente calidad, duraderas y fáciles de usar. Me gusta que sean ligeras y no se deslizan durante el corte. El diseño es moderno y elegante y se ve muy bien en mi mesa de trabajo. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy satisfecho con mi compra, y sin duda recomendaría estas pesas para patrones a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.